A continuación, vamos a tener la participación de David, que nos va a hablar un poco de los símbolos patrios. Los que llevan participación necesitan irse a cambiar, lo pueden hacer, pueden poner los instrumentos allá al tope, para que no vaya a tropezarse alguien. Allá los pueden dejar. Banda, allá puede descansar, yo creo que no va a ocupar los instrumentos. Sí, ya. Sí, sí. Ok, entonces vamos a conocer cuáles son nuestros símbolos patrios. Sandera del Señor. Decretada por la Asamblea de la Inactiva el 21 de agosto de 1823, fue Manuel José Arce quien escogió los colores, cuando fue escogido como jefe de los miliscanos sanadores de ellos y que combatieron en ese tiempo, en ese tiempo, contra la elección de las provincias unidas de Centroamérica a México en 1822. El escudo nacional. Decretado último lo partió el 17 de mayo de 1912. Cuando tenía la presidencia a cargo, el doctor Manuel Enrique Arce. Y no nacional, se estrenó un 15 de septiembre de 1879, pero no fue hasta el año de 1953, cuando fue reconocido por la Asamblea Legislativa. Por acción a la bandera salvadoreña. Escrita en el año de 1916 por el doctor David Juan Guigumán, y ahora es nominada como un símbolo para el AVE Nacional. Decretada como AVE Nacional por un acuerdo legislativo el 21 de octubre de 1999. El Torgos, comúnmente llamado como Talapu, recibió este honor debido a su singular belleza y a su inigualable plumano. En nuestro país, el AVE Nacional ocupa la oposición por el decreto ejecutivo en el año, en el día 26 de junio de 1939. La flor nacional, por su belleza y representatividad de la flor del país. La Asamblea Legislativa decretó que la flor de Isote fuera la flor nacional un 21 de diciembre del año de 1995. Y hasta aquí mi participación. Conocimos los padres. Gracias. Ahora tendremos a Elizabeth, que nos hablará un poco de los próceres o los héroes que lograron la independencia de nuestro país y Centroamérica. Los próceres de El Salvador son todas aquellas personas que de algún modo lucharon por la independencia de la entonces intendencia de San Salvador en los años 1811 y 1814, la cual pertenecía al Imperio Español. Se consideran próceres a los líderes de la lucha contra la anexión. Tradicionalmente se consideran próceres a 12 hombres de El Salvador, emparentados perteneciendo a la familia León, a excepción de alguno de ellos. Estos próceres son José Matías del Gado y de León, presítero, político, doctor y padre de la patria salvadoreña. Participó como uno de los principales líderes del país y un movimiento independentista. También fue uno de los firmantes del Acta de Independencia Centroamericana. Manuel José de Arce, presidente de la República Federal de Centroamérica. Fue un general político salvadoreño. Participó desde fecha temprana en las actividades independentistas. Entre ellas, el primer grito de independencia. Uno de sus grandes legados fue fundar la Legión de la Libertad. Santiago José Estélez, médico salvadoreño. También se unió a la causa criolla de la emancipación. Se distinguió como Célix en el segundo movimiento revolucionario contra la dominación española. Pedro Pablo Castillo, jefe político, alcalde de segundo voto de San Salvador. Por su implicación, el segundo alzamiento en contra de las autoridades de la corona española es considerado un prócer de la independencia de El Salvador. Domingo Antonio Lara, político salvadoreño. Fue alcalde de segundo de San Salvador y diputado de la Asamblea Provisional. Tomando parte de la lucha contra la invasión del ejército mexicano. También fue elegido presidente de la Asamblea Legislativa en 1832 y en 1834 fue consejero de Estado y senador nacional ante la Asamblea Federal. Manuel Aguilar, Vicente Aguilar y Nicolás Aguilar, los hermanos Aguilar y Camacho. Los hermanos fueron sacerdotes, trabajaron con el mismo empeño y patriotismo que siempre los habían distinguido. Juan Manuel Rodríguez, alcalde primero de San Salvador, diputado constituyente y primer jefe político de El Salvador. Fue secretario de la Junta en noviembre de 1811, que funcionó como gobierno. Hizo un proyecto en el cual escribió. Solo podemos estar seguros si nos unimos en una inseparable unión. La unión, la unión es el secreto maravilloso, la fuerza irresistible, la varita mágica con la que se puede despedazar al enemigo. José Mariano Calderón, firmante de acta centroamericana y primer presidente de la Asamblea Constituyente. Fue sacerdote, predicó a sus feligreses las ideas de la libertad e independencia desde el movimiento independentista. Miguel José de Castro Hilar, fue sacerdote católico, diputado que ejercía una de las presidencias del Congreso Constituyente del Estado de San Salvador. Posteriormente ocuparía el cargo del ministro general y consejero del Estado, en el que se ofrecía seria residencia al gobierno federal centroamericano. Y hoy celebramos la independencia que nos heredaron los próceres, gracias a que lucharon con su vida, con la libertad de su parte. Gracias. Y ahora Kevin nos hablará un poco sobre la historia de nuestra independencia. Un poquito sobre la historia de la independencia de San Romero y de San Salvador. La primera vez que los españoles hicieron dominar esta área fue en el 524, pero este acontecimiento fue un fracaso debido a los guerreros vivibles que presentaron una buena resistencia, forzando a Pedro de Alvarado a retirarse. En el 525, este retrona con su ropa y el acontecimiento de la hora virtual, para así poder el área bajo el control de la Capitanía General de Guatemala. Esta fue cuidada hasta el año de 1821. Durante esos años, dominaron y ellos fueron los que comandaron. Antes hubo una resurrección en 1811. En 1821, los países centroamericanos declaran la independencia sobre España. En 1822, las provincias, en 1822, estas provincias fueron adheridas a México. El Salvador se puso e impuso autonomía para los países centroamericanos. El movimiento de la independencia, el movimiento de la independencia comenzó en 1811. Con el contrado conocido en El Salvador, el primer mito de la independencia. En el nuevo movimiento de la independencia van a incluir que están el doctor Santiago José Cérez, con el hermano de Nicolás Vicente y Amel Aguilar, que es sacerdote de José Cérez de Grado, y José Arce. El 5 de noviembre de 1811, el 5 de noviembre de 1811, los rebeldes esperaban la señal del campanario de la iglesia de Amel Aguilar, pero el campanario no sumó a la hora indicada. Entonces, los rebeldes se unieron fuera más tarde, y fue donde José Arce dijo a todo el pueblo, no tenemos rey, ni intendente, ni capitán, no tenemos que obedecer a nadie, solo tenemos que obedecer a nuestros alcaldes. Un tubule a la plaza creció, llegando al punto de que el intendente Antonio Gutiérrez pidió y dijo, nombre a un representante para tomar sus peticiones formales, fue el mismo José Arce, el seleccionado por la multitud. Tomaron sus armas y declararon la independencia de San Salvador. Durante los siguientes días, el movimiento se expandió en las siguientes ciudades. Santiago, Nomalco, Usulután, Santa Ana, Charapenango, Tejutra y Cucutepeque, entre otras ciudades. Es así como a pesar de que se vivan los acuerdos de paz en la ciudad de Guatemala, en 1821, no obstante, el 29 de octubre del mismo año, en la ciudad de Cartago, Costa Rica, se firmaron y juramentaron formalmente el acta de independencia de Centro México. Ok, en este momento vamos a tener la participación de Enrique. Él nos va a interpretar la canción Patria Querida. ¿Quiénes se la saben? ¿Quiénes se la saben? ¿Quiénes se la saben? ¿Entonces nos ayudan? ¿Se la saben? ¿No? El coro, nada más. Solo el coro. Ah, ok. Bueno, entonces los que se la sepan, nos ayudan a cantarla. ¿Qué están haciendo los demás? Todos. ¿Julio? 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 Porque los demás están cambiando. Ajá, los demás. Pero Julio, ¿qué estás haciendo, Julio? Entonces, pues, es que...